¿Qué es el VLT de la Montaña del Frente? Tanto el VLT, donde estamos ahora, y el VLT, que va a estar en la Montaña del Frente, ambos están ubicados en el mejor lugar para hacer observación astronómica, sino uno de los mejores del mundo, que es el desierto de Atacama, que aparte de tener una cantidad muy grande de noches despejadas al año, es el mejor lugar en términos de estabilidad de la atmósfera. Nosotros necesitamos un lugar que sea seco, que las condiciones meteorológicas sean ideales, y este es uno de esos lugares. Aquí tenemos que llegar a precisiones muy altas, y esto requiere un esfuerzo gigante por la parte de instalación, de integración, que se va a tener en un segundo momento. Estamos hablando del espejo principal, que son 39.2 metros de diámetro, de 798 segmentos, y con todo, que no son un sistema estrictamente mecánico, sino un sistema electromecánico, porque cada uno, por ejemplo, tiene tres actuatores que le permiten ajustar su geometría. Y con un sistema de monitoreo de la posición de uno entre el espectro y el otro, de un sensor por lado, para que los segmentos no choquen entre ellos cuando se ajuste la geometría del espejo. El telescopio, o sea, el main structure, el domo, tiene un sistema antisísmico. Esto porque Chile es una región muy sísmica, y bueno, es uno de los dos compromisos. Es una de las regiones mejores del mundo para la astronomía, y al mismo tiempo tiene algún efecto de, bueno, unos cuantos terremotos que ocurren durante el año. El ELT va a hacer una revolución en la astronomía, en todos los campos de la astronomía, porque es el telescopio más grande jamás construido. Entonces, por el momento, ahora, los telescopios más grandes que tenemos, como los que tenemos en Paraná, tienen espejos de 8 metros, o un poquito más grande. El Kek en Monáquia, creo que 10 metros. El ELT va a tener un espejo primario de 39 metros de diámetro. ¿Y por qué es tan importante tener telescopios más grandes? Bueno, hay dos razones. La primera es que podemos recibir más luz. Entonces, podemos ver cosas que son más, que emiten menos luz. Y la segunda razón, que para mí es más importante, es que nos permiten ver más detalles. Lo más grande de los telescopios, lo más pequeño son los detalles que podemos ver en el universo. Ahora, tenemos un problema, que es la atmósfera de la Tierra. Bueno, tengo la poleta perfecta para explicar el efecto de la atmósfera. Con más y más cervezas, más y más borrosas se ponen las cosas, ¿no? Bueno, la atmósfera de la Tierra es lo mismo. Con más atmósferas, más borrosas se ven las estrellas y las galaxias que observamos en el espacio. Aquí, el task número 8, es el Free Coating Integration. Aquí, en la cara, tenemos un poco más catástrofe. Con todos los componentes que se van a ir en esta etapa integral. Nosotros estamos ahora en una construcción muy grande de estructural del telescopio. Pero lo que estamos haciendo acá, en esta sala, estamos hablando de rangos de nanómetros y micrómetros. Entonces, juntar todo esto solamente para proveer la base de hacer astronomía es algo extremadamente exigente y exige también de cada persona que estará metida aquí en los procesos una máxima dedicación e identificación con el proyecto. Yo, personalmente, pienso que lo que estamos construyendo acá es el futuro. Va a ser la punta de la ciencia y nos va a dar piso para los próximos décadas en términos de ciencia y de astronomía. Encontrar alguna señal de vida en otro planeta, en un exoplaneta, es una de las cosas que más queremos. Caracterizar planeta, encontrar planetas como el nuestro, se han encontrado muchos. Pero cada vez se necesita una tecnología más avanzada, un telescopio con un espejo más grande para colectar más luz. Y es por eso que cada vez vamos agrandando el espejo principal de los telescopios que se van construyendo. Entonces, ahora es tan grande que ya no se puede hacer de una pieza. Entonces, por ese motivo, que ahora los telescopios extremadamente grandes van a ser segmentados, tal como un panal de abejas.